Bienvenidos de nuevo al canal, al vídeo de las noticias más relevantes de la última semana. Te cuento todo sobre esa nueva Nintendo Switch con pantalla OLED y alguna que otra mejora, también de la que estoy esperando ya que salga, si se hace oficial el próximo mes, la nueva Mi Pad 5 de Xiaomi y OnePlus, que en India, en la cuenta oficial de Twitter, la han liado un poquito sacando una imagen sobre Samsung. ¿Sabes cuál es? ¿Te lo imaginas? Pues te lo cuento ahora mismo. Y por último, los Pixel 6 y 6 Pro de Google, donde tendrían soporte hasta 5 años. Si lo quieres conocer todo, quédate, que comenzamos. Y por esta última quiero arrancar con los Pixel 6 y 6 Pro, otro dispositivo que me está creando un hype más bien a nivel estético. Me gusta mucho el diseño. Esto es una cosa que se cuestionaba anteriormente en Google por los notch, por los módulos de la cámara, por los diseños en plástico, etcétera, etcétera. Y luego que también eran móviles caros. Pero a mí este Pixel 6 me gusta. Lo malo es que no lo voy a poder comprar. Yo me lo quedaré a una persona seguramente porque tiene una pinta muy buena, pero es que creo que va a costar más de 1000 euros. Ahí tenéis el Pixel 6 y 6 Pro, las imágenes, los renders que se han filtrado estos últimos días. Semanas. Muy bonito ese tricolor, ¿no? Con la cámara en negro, la parte de arriba en color rojo, la parte blanco. Luego la pantalla bien aprovechada con cámara frontal, ahí justamente en el centro. La verdad es que está muy bien y parece que, bueno, no parece que sea un Google Pixel, pero la noticia es esa, es que tendrían hasta cinco años de soporte de actualizaciones. Y bueno, pues esto se ha filtrado también a través de los medios FrontPage Tech y XDA Developers y de acuerdo con esto, pues tienen el nombre bajo el código Oriole y Raven respectivamente. Lo filtrado también a nivel de características es que el Pixel 6, que será el pequeñito, llegará con pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas y también pues 8 gigas de RAM con dos variantes, 128 o 256 gigas. La cámara, como se puede prestar aquí, sale un poquito del chasis, tiene triple sensor, el Pro y 2, ese móvil más pequeñito, con la principal de 50 y un angular de 12. La frontal, en este caso, sería de 8 y también con una batería de 4.614 miliamperios. Esto es muy también de Google y de Apple, que te pongan 4.614, 5.221, cosas así que no terminan en número exacto, pero bueno, en principio no se le puede reprochar nada, aunque se antoja un pelín justa, pero si la pantalla no es tan grande como 6,4 pulgadas, puede estar bien. Todo ello, como es normal, con Android 12. Mientras que el Pixel 6 Pro, este es el que me gusta a mí. Pantalla P. OLED más grande de 6,7 pulgadas con 12 gigas de RAM o hasta 12 gigas de RAM y tres versiones, 128, 256 y 512, que probablemente en esta última versión nos dejemos medio riñón y parte de un ojo o algo así. Luego también un telefoto de 48 para un zoom óptico, esto me gusta, y llegando hasta los 5000 miliamperios. Bien aquí, pantalla un poco más grande, pues algo más de batería, y como dije antes, se dice que esta serie Pixel 6 recibirá soporte de software durante al menos 5 años. Ahí es nada, y podrían lanzarse en octubre. Me gusta mucho este terminal, y pues habrá que esperar todavía unos cuantos meses. Seguimos con esa Nintendo Switch, que ha salido pues con renovaciones que la gente esperaba, o esperábamos más, más novedades, pero han cambiado dos cositas, y oye, tampoco viene nada mal, aunque pues es verdad que mantienen prácticamente el mismo diseño. Mayor pantalla, capacidad y un dock mejorado Nintendo Switch OLED. Yo creo que va a estar también rondando los mismos precios a los que salió de forma oficial el lanzamiento de la Switch normal. Yo me la compré, y al final, como no soy muy jugón, pues la acabé vendiendo al cabo de los seis meses, y prácticamente la haya usado un par de horas. No soy yo muy jugón para consolas así portátiles, pero bueno. Y la implementación más importante es que esa pantalla OLED, pues nos va a mejorar un poquito más la experiencia a nivel de juegos, con mejor calidad, o con colores más vivos, más intensos, más luminosidad, de 7 pulgadas. De todos modos, también la empresa ha dicho que va a mantener la resolución HD, y Nintendo afirma que tiene también un audio mejorado. La consola, por supuesto, funcionará en modo portátil, en modo mesa, en modo TV, y también pues tendrá conectividad LAN, que ofrecerá pues esa conexión wifi inalámbrica, si necesita que vaya conectado todo con un cable. Va a ofrecer entre 4,5 horas y 9 horas de juego, y la Nintendo Switch OLED partirá de 349 dólares, y estará disponible para comprar a partir del día 8 de octubre. ¿Te parecen mejoras suficientes como para cambiar si la tienes tu Nintendo Switch por esta? Pues déjamelo aquí debajo que me interesa tu opinión. Y esta noticia me ha parecido curiosa, la verdad, y es que OnePlus promocionó al Galaxy Note 20 Ultra en sus redes sociales por error. Esto es marketing gratuito, ¿eh? Le ha salido la jugada redonda a Samsung sin quererlo ni comerlo, pues le ha promocionado un poquito al Note 20 Ultra, aunque tenía su tiempo, ya pues si hubiera sido el Fold 2, hubiera sido mejor todavía. Esto pasó, aquí veis la imagen, el Galaxy Note 20 Ultra fue promocionado por OnePlus, pero de forma breve como es normal, en la cuenta oficial de Twitter India, que tuiteó a sabiendas o sin saberlo acerca del S Pen de Samsung, señalando en la publicación, el S Pen mejorado es mi arma de elección. No sé yo si este Community Manager que lleva OnePlus a lo mejor, ¿eh? A lo mejor también lleva las cuentas de Samsung y se lió de cuenta, en vez de pensar que estaba en la cuenta de Samsung, pues estaba realmente en la de OnePlus y publicó eso, porque fijaos en el tuit que aparece en OnePlus India, la cuenta oficial verificada, que aparece el vídeo del Galaxy Note 20 Ultra con el SP que estaba mencionando y pues se equivocó, se equivocó imagino yo, o lo hizo la aposta. Es a menudo que las marcas puedan cometer algún error al promocionar la campaña publicitaria, pero otra historia es cuando promocionas los productos de tu rival. Oye, pues mira, yo lo veo bien, se han echado un cable, aunque promocionan un producto que no es el último, pero a lo mejor, quién sabe, si luego este Community Manager se equivoca en la cuenta de Samsung y te publicita, pues el nuevo Galaxy OnePlus 9T o el OnePlus 9 Pro, quién sabe. Y la última noticia, pues es esa Xiaomi Mi Pad 5, de la que yo tengo muchas ganas de probar y parece que saldrá para el próximo mes, para agosto. Aquí está, tendría incluso tres modelos, uno para cada gama, para que no nos dejemos las perras y que pues oye, podemos comprar esta tablet y no gastarnos un riñón, como parece que últimamente pasa con las tablets, que si te quieres una pantalla AMOLED o si quieres un procesador un poquito más o menos aceptable, pues ya como mínimo te pasas a los 300 o 400 euros con características básicas. Pero cuidado, que el modelo de gama más alta, a mí me parece correctísimo, estará impulsado en principio con el Snapdragon 870. La gama media sí que va a usar el Snapdragon 860, esto es gama media, pues sí, prácticamente, bueno, hay diferencias de unos 100.000 puntos en Antutu para que tengas una referencia, pero yo con el 860 me sobraría y me bastaría para la tablet e incluso con el modelo más asequible que llevaría el Snapdragon 768. También se espera que vengan con soporte para 5G, esto lo que va a hacer es encarecer ese precio final. Y por último, las baterías, que tendrá dos celdas con 4.260 mAh de capacidad, por lo tanto, una batería que casi llega a los 9.000 mAh e incluso con sensor de huellas lateral. Características muy buenas. Sé que mucha gente dirá, pues, hostia, pantalla IPS, prefiero AMOLED. Pero no está nada mal a nivel de hardware, de características, de diseño y esperamos para el próximo mes de agosto que nos pongan un precio prácticamente prohibitivo porque yo, como he dicho antes, con el modelo estándar, el modelo con el Snapdragon 768, me sobraría y me bastaría para el uso que se le da normalmente a una tablet. ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Coméntamelo aquí debajo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, me puedes dejar un like, que siempre, siempre hay vídeo. No olvides suscribirte al canal si quieres activar también la campanita y te espero en el próximo. Hasta luego.